hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie cuadros con hilos tensados para hoy les traigo un nuevo tutorial vamos a realizar la siguiente figura observamos una estrella de ocho puntas en la parte central seguida de una circunferencia con dos triángulos a los lados y en la parte de abajo y en la parte de arriba una recta la dimensión de la tabla es de 60 centímetros por 60 las puntillas que vamos a utilizar son puntillas aceradas de una pulgada y van a estar distanciadas una de la otra medio centímetro en la parte de la circunferencia la distancia entre las puntillas es de un centímetro a continuación vamos a ver el patrón con el cual he realizado dicho trabajo cómo realizar dicho trabajo vamos a comenzar con uno de los dos triángulos vamos a amarrar el hilo en la esquina de nuestro triángulo y vamos a ir hasta el final del mismo de esta forma vamos a regresar y nuevamente bajamos recordemos vamos a ascender en este sentido y a descender en este sentido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora vamos a realizar el mismo trabajo que hemos hecho en este triángulo lo vamos a hacer en el otro lado ahora vamos a realizar de nuevo el mismo procedimiento esta vez con el hilo de color verde 12 puntillas más abajo recuerden que vamos a descender en este sentido y avanzar en este sentido vamos a repetir el procedimiento en este triángulo y en el triángulo del frente vamos a ver vamos a ver vamos a ver repitamos una vez más el mismo procedimiento esta vez desde la puntilla número 10 ascendiendo en este sentido y descendiendo en este sentido ahora vamos a trabajar este lado del cuadrado vamos a ir desde este punto hasta este punto de la de esta diagonal recordemos que vamos a ir combinando esta serie de colores los colores del arco iris de 7 en 7 de la siguiente manera vamos a ver 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 ahora trabajaremos la parte central nuestra estrella de ocho puntas vamos a realizar el siguiente procedimiento vamos a amarrar el hilo de color azul en uno de los radios de los los radios de la circunferencia descendiendo en este sentido y avanzando en este sentido ese procedimiento lo vamos a realizar ocho veces con cada uno de nuestras tonalidades de hilo veamos cómo realizar dicho trabajo vamos a ver 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 a trabajar la circunferencia y para esto realizamos el siguiente procedimiento amarramos el hilo en una de las puntillas y vamos a ir al frente contando 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puntillas nuevamente retrocedemos una y avanzamos una retrocedemos en este sentido y avanzamos en este sentido ahora realizaremos el siguiente proceso en las cuatro esquinas de nuestro cuadro multicolor amarramos el hilo en uno de los extremos y vamos al frente descendiendo en este sentido y siempre yendo al mismo punto de partida de la siguiente manera de esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados multicolor si te ha gustado no olvides darle like, comparte, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado, gracias y y y y y y ¡Suscríbete!